Música Voy a poner el tesoro y que distinta la ciudad allí Con todos los lugares que de tu mano caminando por un sitio Y me quedé tan solo con los recuerdos de un tiempo tan feliz Por estar descritas las iniciales en el alegor del amor Aquellas que escribimos enamorados en la tarde de tu y yo Jugamos en la plaza como dos niños que querían su amor Y no es no mismo cuando más sin ti No es no mismo cuando más sin ti Siempre fue el invierno penetrando en la piel Y tu figuras se dibujan en el portal Donde una tarde prometido no olvidar F можно ver el dinero justamente Contra el miedo Sin aunque más sin ti N bereo Y no es no mismo cuando más sin ti Y no es no mismo cuando más sin ti ¿Y no es no mismo cuando más? Gracias.